La escasez de recursos hídricos en muchas regiones conlleva la necesidad de reutilizar las aguas una vez son tratadas adecuadamente, contribuyendo así a preservar los recursos hídricos naturales y garantizar la protección del medio ambiente. Entre las tecnologías de tratamiento disponibles para regenerar las aguas residuales destacan aquellas que emplean membranas por su capacidad para retener sólidos, sales e incluso desinfectar las aguas, produciendo así aguas aptas para ser reutilizadas en riego y otras aplicaciones. Básicamente una membrana es un material que permite el paso selectivo de determinadas sustancias. En el caso de la depuración o regeneración de agua lo que se pretende es que el agua fluya a través de la membrana reteniendo al otro lado las especies indeseables. De esta manera y eligiendo en cada caso el tipo y naturaleza de la membrana así como la manera de operarlas se puede retener casi cualquier contaminante. En el caso de los bioreactores de membrana cuando estos se aplican al tratamiento de aguas residuales se suelen emplear para sustituir el proceso tradicional de lodos activos en el que se basa la mayor parte de las depuradoras instaladas actualmente. En los lodos activos se promueve el desarrollo de microorganismos aerobios que requieren oxígeno para su funcionamiento. Esto se hace en grandes reactores con el fin de que degrade la materia orgánica presente en las aguas residuales. Posteriormente en un clarificador denominado secundario el agua que va acompañada de estos microorganismos se deja decantar produciéndose un sobrenadante clarificado de agua depurada que puede ser vertida o bien someterla a tratamientos posteriores para mejorar su calidad y hacerla apta para ser reutilizada. En el bioreactor de membrana el clarificador secundario es sustituido por una filtración a través de membranas que logran así retener los microorganismos y otras especies produciendo aguas de alta calidad directamente reutilizable. La principal limitación de los bioreactores de membrana como ocurre a otras tecnologías de membrana son los elevados costes de operación asociados principalmente al consumo energético. Prácticamente el 75% del coste eléctrico de un bioreactor de este tipo corresponde a la aeración necesaria para el desarrollo del proceso biológico y en menor grado para burbujear aire y generar turbulencias en la proximidad de la membrana. Este régimen turbulento se emplea en controlar la acumulación de especies sobre la superficie de la membrana que reducen paulatinamente la capacidad de filtración de la misma al provocar lo que denominamos ensuciamiento de la membrana. Los estudios llevados a cabo en nuestro equipo de investigación han contribuido a mejorar el conocimiento sobre los mecanismos que ensucian progresivamente las membranas y que limitan su operación a medio o largo plazo. Así actuando sobre las variables del proceso, los modos de operación, etcétera, se ha logrado producir agua de calidad para reutilizar en riego de cultivos, parques y jardines. Además se ha podido mejorar el grado de recuperación de los nutrientes presentes en el agua, principalmente nitrógeno, que en forma de nitrato es más asimilable por las plantas. Cuando empezamos a trabajar en esta línea, nuestro objetivo era mejorar el conocimiento de los fenómenos implicados en el ensuciamiento de la membrana para prevenirlo o reducirlo y así hacer sostenible la operación a largo plazo. Estamos convencidos de que los resultados alcanzados revierten en la sociedad en general, en la gestión de los recursos hídricos a nivel municipal, pero también en los sectores agrícolas, industriales y en la hostelería, pues disponer de agua regenerada de calidad promueve la reutilización de los recursos hídricos. De otra manera, dichos recursos serían vertidos al medio, bien sea al mar o al subsuelo, obligando a continuar sobreeflotando recursos hídricos subterráneos y energéticos necesarios para bombear, extraer y desalar agua de mar o aguas salobres. Este planteamiento parte del hecho de que la depuración de las aguas residuales generadas en cualquier ámbito, doméstico, turístico, industrial, es hoy en día por ley una obligación. La regeneración es solamente un paso adicional a la depuración y con tecnologías de membranas como los bioreactores de membrana puede lograrse con garantías. Si además de reutilizar las aguas, se pueden recuperar los nutrientes presentes en las mismas, el gasto en fertilizantes se ve reducido y por tanto el impacto ambiental limitado. Los trabajos realizados se han llevado a cabo tanto a nivel laboratorio como en unidades a escala semi-industrial, a fin de contrastar los resultados y siempre operando con aguas reales, principalmente de origen doméstico. En todo momento se ha contado con la colaboración de las empresas del sector e indudablemente la implicación de las administraciones y entidades públicas vinculadas a la reutilización, lo que ha sido fundamental para poder desarrollar los estudios. Actualmente nuestro equipo trabaja en trasladar parte de la metodología ya desarrollada en bioreactores aerobios a bioreactores de membranas operados en condiciones anaerobias, es decir, en ausencia de oxígeno. En estos bioreactores anaerobios de membrana se promueve la depuración por medio de microorganismos anaerobios en sistemas mucho más sostenibles, ya que se ahorra energía, pues no es necesario burbujear aire y en el proceso se produce un gas combustible formado principalmente por metano que puede aprovecharse con fines energéticos. Gracias. 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 Gracias.